mi gente como están muy buenos días espero que se encuentren de maravilla el día de hoy vamos a hacer dinero con basura mi gente dinero con basura bueno ahora les explicamos a qué se refiere todo eso pero pues les quiero enseñar más o menos qué es lo que llevamos miren nada más mucha basurita este les voy a ir explicando este tipo de acciones porque hay muchos suscriptores que han llegado a canadá y me dicen oye ser yo no he encontrado en un lugar en donde me paguen por mi basura bueno es que literalmente no es basura es reciclaje entonces esto lo hemos juntado más o menos unos cuatro meses yo creo la verdad no no recuerdo bien cuando fue la última vez que fuimos a esta institución o esa instancia y bueno ahorita les vamos a enseñar más o menos pues cómo es esto no ahorita estamos metiendo las bolsas aquí al viner para llevárnoslo mi chalán ayudándonos y cuál es una tiene bolsa gordo ahí hay bolsas por ahí hay una bolsa con bolsas una caja con bolsas y bueno también estamos soltando un poquito de frisas porque tenemos más actividades que hacer y bueno voy a dejar este vídeo grabado o guardado no me va a dar tiempo a editarlo porque como ustedes bien saben pues nos vamos a méxico y ya tenemos contenido para subir este vídeo va a subirse como por hasta febrero mi gente a ver vamos a ver qué hay por acá vámonos no 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Me prensas tu ticket bebé? Ahлекo que me yo... ¡Ah! Aquí tienes que desinflar, sí claro! Sí, la verdad también eh... hay como... aquí en Saskatoon hay como 4 any... están bien designados en diferentes partes o sea... como que en los 4 puntos de la ciudad y es muy fácil acceder a este tipo de... de compañías a nosotros nos queda, que les diré en carro nos queda 5 minutos de la casa, cuando no teníamos carro nos quedaba como a 15 minutos en autobús 20 más o menos, bueno miren aquí está nuestro ticket 42 dolarucos vale, y como lo mencionamos fue un reciclaje de espera de no sé 3 meses, aproximadamente 4 meses de cosas que vas comprando y las vas guardando, vas comprando y las vas guardando entonces son 42 dólares gratis que bueno, por ejemplo en nuestros países no nos los pagan, en México realmente la gente no hace reciclaje porque pues es bien mal pagado no están acostumbrados a eso o no se les enseña ese tipo de cosas, aquí creo que desde la escuela, desde primaria les empiezan a enseñar que tienen que reciclar que tienen que ayudar a ese tipo de al medio ambiente y ese tipo de cosas, ¿sale? y bueno mi gente, este les voy a dejar por aquí el nombre de la empresa para que lo puedan buscar les digo en sus provincias puede que cambie el nombre pero bueno la temática es la misma, ¿no? o sea que les paguen por su reciclaje entonces pues ya nada más queda recomendarles que lo hagan sigan siguiendo el canal suscríbanse activen la campana dejen su like canadiense porque todo eso a nosotros nos ayuda y nos motiva a seguir creando contenido de ese tipo y nada más les recuerdo su último que si yo que soy una persona súper común y súper corriente pude llegar a Canadá ustedes también lo pueden hacer échenle muchas ganas háganlo con amor y con mucha paciencia porque aquí en Raza en Canadá seguimos trabajando para que ustedes puedan lograr su objetivo saludos y chénganse quién está aquí bailando miren con el frío está haciendo su baile saludos Raza ase ase asli